Estamos en el proceso de recuperación y nivelación con los alumnos de la institución educativa 2393 Tupac Amaru. Acá pues como ven, 20 alumnos a mi cargo. Este programa se va a llevar a cabo hasta mediados del mes de febrero. ¿En qué curso se le está reforzando a los niños? En esta oportunidad estamos reforzándole y en algún caso estamos nivelándole lo que es comunicación, matemática, razonamiento matemático y razonamiento verbal en lo que quizás bastante dificultad tienen los niños para poder resolver problemas. Rosera, venimos hace buen tiempo a la institución educativa y pese a que han pasado los años, estamos viendo que la aula necesita de ciertas mejores. Bueno, quizás yo vengo laborando acá ya en esta institución más de 10 años en lo que competen los alumnos, la cantidad de alumnos va creciendo, la población estudiantil va creciendo y las aulas en lo que es la infraestructura nos está faltando. Como pueden ver, en la parte de abajo a nivel inicial está funcionando lo que son aulas prefabricadas en donde necesariamente necesitamos infraestructura, quizás podemos invocar a la UGEL o a la municipalidad para que puedan ayudarnos a la construcción de aulas que requieren bastante para nuestros alumnos. Sobre todo material también, en este caso carpetas. También, ¿no? Mobiliario donde quizás algunas mesas y carpetas que ya están en desuso se están tratando de recuperar por la cantidad de población de alumnos que hay en esta institución. Los niños, ¿de qué hora a qué hora estudian profesor? Ahora, por el proceso de recuperación y nivelación estamos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La 1 de la tarde. Entonces, usted ya, como ha explicado, tiene varios años de servicio en la institución de Tartillo. Sí, ya vengo trabajando más de 10 años en esta institución y voy conociendo acá a cada alumno y a cada familia acá en este pueblo, ¿no? Claro, sobre todo que Papalibre necesita, como dije usted, una mejora en la infraestructura. Claro, una mejora en la infraestructura y terminar quizás en cerco, sobre todo, ¿no? Porque en la hora de recreo y todos los alumnos en algunas oportunidades han ido a su casa y para regresarlos de ahí es un poco difícil, ¿no? Por eso se escapan, porque como no está cercado, salen de todas maneras a sus casas y para que retornan es quizás un poco difícil. Entonces, necesariamente es importante el cercado, el culminado del cercado de esta institución.